¿Qué es el Parque de la Dehesa? Me encanta la Ascena de los Molinos. Pues hay muchos porque se oye preciosa, pero me encanta la Alameda del Parra. Pues uno de los sitios que más me gusta de la ciudad es el Parque de la Dehesa, porque vivía cerca cuando era pequeño y jugaba mucho y demás, y es un espacio que me encanta para pasear y para estar ahí tranquilo. Tengo varios sitios preferidos, pero si me tengo que decidir por uno, desde luego que la Travesía del Patín, que es donde viví toda mi infancia, aparte de mi adolescencia, y donde supe lo que era vivir en un barrio, con niños correteando por las calles, comercios abiertos, mucha vecindad, mucha relación social, y desde luego que eso lo tengo en muy buen recuerdo. Soy chico de barrio, pero he disfrutado de mis veranos en el pueblo. Pues soy de Segovia, que es un poco ciudad y un poco pueblo, no es ni rural propiamente ni urbanita, así que en la ciudad pequeña de este tamaño me encanta. Soy de ciudad, pero bueno, mis padres son de pueblo y de pequeño iba, y bueno, también me gusta el pueblo, pero he vivido siempre en la ciudad. Urbanita, aunque desde luego me encanta hacerme escapar a los pueblos de Segovia. Me encanta Oporto, por ejemplo. Una ciudad de Segovia. Segovia. Tengo pasión por mi ciudad y realmente el hecho de dedicarme y de presentarme a las elecciones es por el compromiso con mi ciudad y por querer trabajar por ella. Santander. Pues yo me he criado en la Alastrilla. Y quizás no es el pueblo más bonito del mundo, pero tengo muy buenos recuerdos de mi infancia allí. Bueno, mis tres pueblos, que son Cuellas, Pante Pelayo y Navarro Manzano, y algún pueblo para poder pasar un día bonito, desconectar, Pedrazo, me encanta. Pues te podría decir los de mis padres, que son los que iba cuando era pequeño, que son Santi, Usted, San Juan Bautista y Navarro de la Asunción. La granja de San Ildefons, me encanta. Me encanta acercarme a la granja y darme un paseo tanto por los jardines como por la montaña. Pues café con tostadas, mantequilla y un plátano. Pues desayuno bastante y también almuerzo. O sea, que hago las dos cosas. Almuerzo con pichas. Soy de desayuno salado. Pues la verdad que últimamente me conformo con poco. Un vermouth, una comida con los amigos y echar una sobremesa sin prisa, para mí ahora mismo es un lujazo. Pues pasar un día con amigos o un día con familia y sobre todo disfrutar de mi pequeñina, de una niña pequeña. Pues en esto no soy muy exigente. Yo con poder salir a hacer un poco de deporte y luego poder quedar con mis amigos, ahora mismo pues es de lo que más me gusta. Pues una escapada con mi marido, un fin de semana. Pues hay muchísimas. Tengo una banda sonora muy amplia. Pero hay una canción que siempre me mueve y esa es Think de Aretha Franklin y esa es de las que te sube para arriba, incluso en los momentos más complicados. No tengo una canción concreta que pudiera decir, pero sí que es verdad que me gusta el pop en general. Pues, por ejemplo, entre poetas y presos de La Raíz. La canción Nunca el tiempo es perdido de Manolo García. Pues, aunque llevo ya tiempo sin verla, la R que te he visto mil veces. Hay dos películas. Una es Lugares Comunes, de Adolfo Arestaraín, que me ha encantado durante años y probablemente es de las películas con los diálogos más profundos y que más me ha gustado. Y otra es La noche de los lápices, que va sobre la dictadura argentina, secuestro masivo de estudiantes y el inicio de lo que serían luego las Madres de Plaza de Mayo, que siempre me ha conmovido. No es la que más veces he visto, pero me inspira y me gusta mucho ver La La Land. Pues, hay dos que veo desde pequeño y no me canso de verlas, que son Los Goonies y Mary Poppins. Indudablemente, Cinema Paraíso. ¿Cuál es la forma de hacer política municipal que ha tenido Kitschi, el alcalde de Cádiz? Me siento muy identificado con esta manera popular de entender la política, de ver la alcaldía y yo creo que ha sido de los mejores referentes de lo que se llamaron los orientamientos del cambio. Albert Rivera me ha gustado mucho siempre y García Danero es un parlamentario de Navarra que dice las cosas muy claras y de una manera muy sensata y muy coherente. Bueno, creo que Julián Guita siempre ha sido una referencia, por su coherencia, por siempre defender unos principios y valores con los que me siento muy identificado y bueno, pues su lema programa, programa, programa creo que es algo que tenemos muy presente en nuestra organización y que nos ha servido de ejemplo. Santiago Abascal, sin dudarlo. Pues ahí voy a hacer un remix. Me quedaría con la capacidad de tomar decisiones, de no darle miedo a tomar decisiones de Aragüetes, pero me quedaría con el talante de Luquero. Creo que haría un remix. Comparto esa capacidad de tomar decisiones, de no verse influir por las circunstancias, no tanto en las formas de Aragüetes y me siento más identificado con el talante de Luquero. Pues quiero hablar de dos. Ramón Escobar, porque fue muy valiente, tomando decisiones valientes, como fue la de cortar el tráfico del acueducto y Pedro Aragüetes, porque a pesar de que no comparto alguna de las cuestiones que él planteó y llevó a efecto, asumió un verdadero liderazgo y todos los segovianos, por independencia que fuesen de derechas, de centro, de izquierdas, apostaron por Pedro Aragüetes. Cualquier segoviano que te encuentres, en algún momento ha votado a Pedro Aragüetes y eso es porque ejerció muy bien el liderazgo y la defensa de Segovia pensando más en los segovianos y menos en los colores políticos, que es lo que hay que hacer. Bueno, como no ha habido ninguno de Izquierda Unida, pues no me quedaría con ninguno, pero bueno, por el trato humano que he tenido y de cercanía con ella, pues podría, de los que ha habido, pues Clara Luquero, creo que ha sido una buena alcaldesa porque era una buena persona. Ramón Escobar, porque tuvo que tomar decisiones muy difíciles en un momento en el que era complicado llevar a cabo esas decisiones. Pues yo creo que, aquí nos tenemos que poner históricos, sin duda, el levantamiento de Juan Bravo y María Coronel. Vamos, yo creo que probable, además lo digo porque probablemente es de los momentos históricos en los que Segovia se puso en el mapa y se puso en el mapa de la mejor manera, que era defendiendo los derechos del común. Y yo creo que es un hecho histórico que deberíamos tener en mente permanentemente, sobre todo cuando parece que en las ciudades, en las capitales pequeñas, nunca pasa nada. Pues bueno, yo me lo, yo es un hito que para mí es muy importante en la historia de Segovia. El corte de tráfico del acueducto, por ejemplo, me parece que es una fecha muy reseñable y que supuso un antes y un después. Bueno, creo que la revuelta de las comunidades y ese levantamiento contra las injusticias pues creo que fue un ejemplo y que es algo histórico de hace 500 años que todavía sigue presente. Pues la coronación de Isabel la Católica en la iglesia de San Miguel. Segovia, afortunadamente, una cosa no, pero en la historia pocas ciudades nos pueden hacer sombra, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo creo que la coronación de la reina Isabel la Católica fue una, y la proclamación como reina, creo que es uno de los hitos históricos que más trascendencia a nivel nacional e internacional tuvo, porque si Isabel no hubiera sido proclamada reina pues mucha de la historia moderna de nuestro país no hubiese sucedido. Por lo tanto, creo que es el hecho y el hito histórico que para mí es más importante.